Hola soy Daniel y por fin te traigo buenas noticias sobre el evento de Halloween, comencemos Bienvenidos y bienvenidas gente bonita y como dicen por ahí la tercera es la vencida Hoy otra vez estamos aquí en lo que es Dragon Ball Rage para hablar sobre el tema controversial del evento de Halloween Que se lleva posponiendo y posponiendo durante más de dos semanas Hoy por fin después de tanta espera ya se llegó la fecha final que el creador nos había puesto de manera oficial Hoy 25 de octubre se espera que el evento llegue, que llegue tal vez en la tarde, en la noche pero que llegue el día de hoy que es lo importante Junto con ello días atrás el creador aquí nos puso un video de lo cual va a ser el boss técnicamente ya remodelado Va a ser el mismo boss pero con una skin mejor, una mejor transformación, va a ser la misma transformación que daba el año pasado pero mejorada Aquí nos deja ya el diseño al igual que aquí nos puso como se ve el aura al mismo tiempo que el día de ayer por la tarde Publicó este diseño de obviamente es en broma, obviamente es un personaje creado que tú y yo y muchos podemos crear con el UGC actualmente en Roblox Donde podemos ver como se vería si utilizáramos el personaje de Bobo Esponja con una temática Saiyajin Lo cual está bastante curioso Y ahora gente simplemente como de manera de resumen posiblemente cuando veas este video el evento ya salió Posiblemente ya conseguiste las cosas pero simplemente para ver que cosas van a salir Pero simplemente de manera rápida recordemos las cosas que van a salir Aquí nos pone el creador gente que de manera general están los ataques que vienen siendo los Rapid Punches Que estos no sé cómo se vayan a adquirir El año pasado se adquirieron a través de la tienda, es un ataque que en el pasado estaba muy pero que muy roto Pero con el pasar de lo tiempo lo nerfearon gente, era de los ataques más poderosos que tenía el juego Junto con ello gente recordemos que también está presente la temática de la transformación del supercellín legendario maligna Gente no confundamos con el modo berserker de Broly que te da el boss Broly No, esta es una transformación legendaria con una obra de temática de Halloween De igual aquí de manera rápida gente van a llegar accesorios, los accesorios son totalmente desconocidos Podemos adivinar, podemos suponer que lo emblemático sería como una calabaza o algún cosa técnicamente muy característico Teniendo en cuenta que la mayoría de los accesorios que los bosses dropean son partes de su avatar Como en este caso de Broly, nos dio lo que es la piel de la oreja de la mascota que se tenía y que traía en su cintura Al igual que Gogeta que te da su chaqueta de Gogeta y demás otros personajes Pero bueno gente, eso lo veremos cuando salga el evento Esperemos que salga Nos vemos, pinpollos, más de rato